Onda Cero, el 100 del sureste. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. Preguntas sorprendido y a los ciudadanos. Jorge, he querido preguntar al pueblo por la España vaciada, si ven posible la repoblación, si la ven factible para los pequeños municipios de nuestro país. Además, por una pequeña propuesta que se ha hecho en Italia, en la cual se ofrece a familias 700 euros de renta al mes, para que las familias vayan a repoblar determinados municipios. Veamos si esto funcionaría en España, en nuestro país. Preguntamos al pueblo si ellos estarían dispuestos a abandonar la ciudad para visitar un pueblo y quedarse a vivir allí. Pues vamos a escuchar las opiniones del pueblo, ¿vale? Vale. Adelante. ¿Qué opinas de la España vaciada? ¿Ves posible su repoblación? Lo veo difícil. Lo veo muy difícil. ¿Consideras que hay alguna ventaja en mudarse a una pequeña localidad o un pequeño municipio? Hombre, ¿ventajas? Posiblemente sí. Porque, claro, en un pueblo que quedan poca gente, no tienes las cosas que tienes en una ciudad. Sí, sí, claro, veo ventajas. Bueno, yo de hecho soy, pasa, soy muy mayor. Yo de hecho soy venida de un pueblo. Hace ya como 40, 50 años, o sea que sí. ¿Superan las ventajas las desventajas o no? Bueno, ahora mismo, posiblemente, ya no. Sea mejor vivir en un pueblo, en un sitio pequeño, porque es diferente, claro, el ambiente, no hay tanto coche, tanta polución, como en una ciudad. En Italia, en una pequeña región, se ha propuesto una medida en la que se ofrecen 700 euros al mes de renta para las familias que se desplacen a vivir a una pequeña localidad o municipio de Italia, en este caso. ¿Qué te parece esa medida? Ah, pues me parece bien. ¿Y es que en España funcionaría? Pues posiblemente sí. De hecho, hay todavía gente joven que sin darles nada se van a un pueblo, un grupo de amigos o así, que a veces ha salido en la tele a poblar un pueblo o a reconstruir cosas. Yo pienso que sí, podría funcionar. ¿A ti en tu caso actualmente ahora mismo te ofrecen casi 1.000 euros al mes de renta por irte a vivir a un pequeño pueblo de Cuenca, por ejemplo? No. ¿Lo harías? Yo no, no. Tengo aquí mis hijos, mis nietos, no, no me iría. ¿Las personas en la actualidad podemos vivir sin lo que disponemos en una ciudad o lo que nos da una gran ciudad? ¿Si podemos vivir? Sí, claro, yo creo que sí. Yo creo que sí, teniendo lo más básico, yo ya te hablo desde mi edad. Teniendo un médico, teniendo un sitio que puedas comprar alimentos, yo pienso que sí. ¿Cuál es el destino que les pega a los pueblos entonces, a los pueblos vaciados de toda España? Pues no sé, ahí no sabría yo contestarte. No sé, pienso en un futuro. Quiero pensar que bueno, pues a lo mejor tiene noción a que la gente más joven se vaya. Yo te hablo que soy de un pueblo de Toledo y por ejemplo en mi pueblo hay bastantes matrimonios joven, hay abiertos colegios, o sea que no es uno de los pueblos más vacíos. Lo que pasa es que yo vivo aquí, en Madrid. ¿Qué opinas de la España vaciada? ¿Ves factible su repoblación? Pues si no se implementan realmente una serie de cuestiones de parámetros económicos nuevos, no. Tendrá que plantearse el tema de la forestación y algunas otras cosas que realmente determinen y puedan dar trabajo a la gente de allí. Ahora mismo con los criterios que hay, no porque se ha vaciado precisamente porque lo han dejado sin contenido para traerse a otro sitio. Habría que descentralizar más, plantear una nueva visión de lo que son las ciudades grandes y todo esto. Y sobre todo pues eso, que Madrid no se dedique simplemente a acaparar todas las inversiones que hay en España. A niveles de realmente directos e indirectos por medio de organizaciones fiscales que lo que determinan es simplemente eso. Un reparto muy desigual de la economía española. En Italia una pequeña región ha propuesto una medida en la que se ofrecen unos 700 euros de renta a las familias que se vayan a desplazar, a vivir en un pequeño municipio. Imagino que será la zona del sur. ¿Qué te parece esa propuesta? Pues hombre, imagino que ya, imagino que sé que hasta quien la habrá hecho. Ya habrá hecho en la zona de la Basilicata o por ahí. Pues bueno, pues es una idea. Una idea pero que es que Italia es diferente porque Italia tiene una densidad de casi 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces en cualquier sitio que se plantee la Italia vaciada no va a estar vaciada. Esa es la Italia precaria en todo caso, como aquí. Y en ese caso pues sería un criterio diferente. Es buena la idea pero puede... Tiene realmente... Yo pienso que tiene que complementarse con ideas políticas de más calado para poder llevar que esa posibilidad económica sea una realidad a todos los niveles. Si no, eso a cabo de los 6 o 10 meses ya o al año ya caería en el olvido. Es decir, estaríamos en lo mismo que aquí se planteó en su día con las famosas subvenciones a algunas regiones, a algunas comarcas pobres y tal, que cuando ya se acabaron las subvenciones la gente se vio a otra casa y no se consiguió nada. O sea, yo creo que el tema de las payas vaciadas es muy delicado. Nadie le ha prestado atención más que ahora y entonces ahora es el problema que surge, ¿no? Que es muy difícil realmente solucionarlo. ¿Las personas en la actualidad que vivimos en ciudades podemos vivir sin lo que disponemos, sin lo que nos ofrece las grandes ciudades? Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Yo creo que se puede prescindir de muchas cosas si se quiere. Pero bueno, las grandes ciudades no es que ofrezcan mucho, ofrecen mucho a los que tienen mucho y ofrecen menos a los que tienen poco. Y no sería imposible. Hoy por hoy, ¿cuál es el destino que les espera a los pueblos vaciados de España? Pues seguir igual. Yo no creo que siga peor porque ya están, ¿no? Pero en principio seguir igual por eso, porque el problema aquí estamos en un país de economía privada. Y la economía privada va al máximo beneficio. Estamos viendo lo que están haciendo con la agricultura. No solo al máximo beneficio, sino esquilmando y destrozando realmente cualquier atisbo de posibilidades de que puedan funcionar las economías locales. Es decir, sería una acción mucho más importante del gobierno, un planteamiento, digamos, de más imposición política hacia los entes privados, etcétera, etcétera. Yo creo que sería la única cuestión, pero no sé si estaremos hoy por la labor y Europa nos deje. Que serían las dos cosas. Yo creo que Europa sí nos dejaría antes que el planteamiento de las viejas guardias económicas y políticas de este país, ¿no? Ese es el problema. Opiniones de un pueblo con Jesús de la Torre. En la sección, la radio pregunta y el pueblo responde. Y me quedo afónico. Jesús, gracias y hasta mañana. De nada, Jorge. Hasta mañana. Adiós. Ahora, boletín informativo. Noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar, taller autorizado BMW Mini en Rivas, Bacia Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda Cero.